muy buenas para todos me da mucho gusto que estén otra vez aquí con nosotros aquí ya son tardes chicos yo les grabé un poco tarde hoy pero vamos a comenzar de todas formas dejen y les muestro a mis niños que se trajeron el colchón de la cuna del niño para jugar ahí mire para jugar en la sala y ahorita lo que están haciendo es ver televisión bueno pues espero y estén pasando un maravilloso día ustedes un extraordinario momento les corte de repente chicos ahorita que los estaba saludando porque mi niña y yo no nos habíamos dado cuenta de que ya era la hora de entrar a sus clases estaba en su recreo en su descanso entonces nos dimos cuenta y ya de una vez este se fue a su cuarto yo ya limpié la ya limpié perdón levanté el colchón que les había enseñado ahorita mostrado no les grabé ayer chicos porque fue el cumpleaños de mi niña como les había comentado anteriormente ese era el cumpleaños de mi niña y el septiembre 14 lunes el domingo el domingo si les grabamos verdad el domingo si les grabamos pero ese vídeo lo subo mañana este lo subo mañana les está platicando si se lo subo mañana yo creo que ya seguido me voy a ver con suéter porque yo soy bien friolenta aquí ya va a empezar el frío va a comenzar el frío y me van a ver con mis suétercitos yo soy muy friolenta bueno pues déjenme y sigo con esto que estoy haciendo y aquí los dejo un un ratito conmigo ok y 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 como les digo también no soy experta pero yo me animo y se los corto y le quedo bonito le quedo muy bonito se lo hace ahorita en la mañana a mi niño también a mi niño le cambio mucho la carita pero está bien guapo mi bebe miren que está con sus juguetes a ver ese bebé precioso ay 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 bien guapo que está mi niño ya le hacía falta a mi bebe hoy le pausé el video y miren que no quiere que se lo pause si si que no está mena guapo ah mi bebe está mena guapo que también les iba a explicar chicos del cabello de la niña que se lo alacio porque de seguro algunos van a decir que está muy pequeña a ella la estoy dejando que ella vaya encontrando su personalidad chicos yo en sí no la estoy no estoy interviniendo mucho en sus decisiones lo que yo voy viendo que si va siendo algo exagerado o que le perjudique a ella si ya voy y le aconsejo pero ahorita ella se está descubriendo ella ya está comenzando que a verse al espejo que ver que peinadito le queda mejor de hecho no sé si se han dado cuenta yo ya ahorita no la peino no me deja peinarla ella se arregla ella se ella se está viendo que 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 de qué lado le queda mejor el cabello de qué lado se siente mejor ella misma y créanme yo en esas decisiones por el momento no voy a intervenir porque porque ella se está descubriendo entonces yo quiero que ella vaya con un pensamiento de seguridad en sí misma y que sus decisiones que ella vaya tomando no vayan con esos como les diré con esa crítica que luego la mamá la misma mamá le impone para para después bajarle la autoestima yo sé que hay veces que nosotros como papá no es nuestra intención pero llega a haber veces donde cualquier comentario que les hacemos o palabra que les decimos a ellos les llega a bajar este el ánimo entonces pues ustedes van a tener sus propios comentarios ante eso y y no es malo todos tenemos el derecho de tener una opinión pero les digo este en ese sentido yo con mi hija pues de esa forma los estoy educando y y pues este y pues ahí vamos así le voy haciendo no sé cómo le van haciendo ustedes con su familia pero yo digo que cada quien le va haciendo a su modo y como podemos verdad bueno pues como les digo voy a hacer desayunar otra vez nuevamente porque tengo mi rutina de la mañana ya saben antes de que entre a la escuela yo no quiero que salga esa chita en el video les quería mostrar el pastel del cumpleños de mi niña ya tenemos las últimas rebanadas miren es cheesecake tiene cheesecake el pan de chocolate relleno de durazno y pan de vainilla el de arriba es pan de vainilla perdón y cheesecake sí cheesecake les dije antes y este es de tres leches al mismo tiempo ya se terminó su pastel se está tomando un té y este allá tengo mi traster que tengo que lavarlo y oye bien rico bien riquísimo que está este pastel bueno yo creo todos los pasteles que yo haga voy a decir que están bien riquísimos pero está bien rico le da risa a mi niña está bien rico verdad mi amor vean quien nos acompaña trae los dedos pintados quien sabe que agarro me imagino que uno de los marcadores de del escritorio me imagino que agarro algún marcador se me caen no me deja avanzar quiere jugar un rato con el teclado así es que lo voy a dejar voy saliendo de una de las clases hace como unos 15 minutos y enseguida me puse a hacer esto ya se fue ya se fue chicos mi bebe se fue con su papá yo estoy en la cama me acomodé aquí en la cama y y quise empezar con esto pero dije les voy a grabar un poquito de la clase que acabo de tomar ahorita mucho aprendizaje chicos la vida te da mensajes en todas partes en si te pones a ver un video con la intención de buscar ayuda el video te te provee esa información que tu buscas ahorita con lo que estoy este como impactada es en lo que aprendí ahorita en la clase que ya lo había escuchado anteriormente pero bueno se repite otra vez es sobre sobre el dar chicos que tienes que dar para recibir y pude darme cuenta que me hace falta mucho todavía mucho mucho por aprender en ese sentido y en otros más de la vida pero uno tiene que dar para poder recibir algo chicos y creo que en nuestra cultura no sé si decirlo de esa forma o eso sea en todas partes en todos en todas las culturas que no se nos enseña a a dar a dar de corazón para para este para crearlo como un hábito nosotros o no estar siempre con esperar esperar algo para que con ese dicho de si te voy a dar es porque tu me vas a dar a mi que mi bebe se puso a jugar con su juguete y ya hasta que no no se detuvo no no les puse otra vez el vídeo pero como les estaba contando espero llegar en algún momento a tener esa capacidad chicos de llegar a ese nivel en donde yo pueda dar sin esperar algo a cambio porque creo que aún mi ego todavía se encuentra un levantado y en el sentido de que muy dentro de mi todavía espera recibir antes de dar pero así es pero si este no se no se este chicos se nos acabó el día para mí fue un día muy productivo aproveché hacer muchas cosas que tenía pendientes aquí está lloviendo en este momento yo no sé si ustedes alcancen a escuchar se escucha bien hermoso chicos yo creo que el día de mañana que nos mudemos de aquí una de las cosas que yo extrañaría de este lugar sería el ruido de la lámina cuando llueve porque imagínense ustedes en la noche para irse a dormir con ese ruido de la lluvia en el techo que rico que rico chicos pero bueno este me despido de ustedes ya se acabó nuestro día como les acabo de comentar me siento muy feliz de estar aquí con ustedes mañana les grabo otro nuevo día y pues aquí la dejamos por hoy así es que espero y pasen un maravilloso momento y les deseo lo mejor de lo mejor gracias por estar aquí y y y y y y